Hola amigos, ¿cómo han estado? Bien, un poco aburrida en casa. Tardo mucho en organizar la información de mis tareas que me dejan en la escuela y sábado y domingo tengo que terminarla. Yo voy a correr al Cerro de la Estrella con mis papás. Oye, ¿y si sabes que en el Cerro de la Estrella existen cuevas? No, solo vamos a correr por el camino pavimentado y regresamos. Nunca las hemos visto. Los invito a formar parte del colectivo que se llama Clamantintin, en donde nos enseñan algunas técnicas para organizar y presentar una información. Aprendemos temas de fotografía, editar videos y realizar entrevistas y en el siguiente curso nos enseñarán cómo hacer una página web. Además, en Clamantintin nos proporcionan información del Cerro de la Estrella, qué animales lo habitan, cómo se formó, cuál es su importancia, cuántas cuevas existen y muchas otras cosas. Entra a la página, búscanos en internet como colectivo Clamantintin para que te inscribas. Muchas gracias por la invitación, si nos vamos a inscribir. Gracias por sintonizarnos en... ¡Radio Tintin!